Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. Siete de octubre del dos mil veintitrés, son las ocho con cuatro minutos de la mañana y esta nota ya había mucho tiempo que la había ignorado, no porque no quisiera hablar de ella, sino que ya había pasado o habían sucedido otras situaciones y retrasó que habláramos de esta situación y que si hay que exigirle al sindicato aquí que se manifieste, ahorita explico por qué, pero miren, les platico brevemente. Un compañero de Querétaro me manda lo siguiente. Solo para platicarle una situación incómoda que estamos viviendo el Magisterio Querétano, pues le comparto que el día 27 de septiembre se nos hace llegar un comunicado donde se nos indica que a partir de la quincena 20, la segunda de octubre y donde llega el bono RZ, muy buen bono por cierto, nuestra nómina será a través del banco Bambajío. La justificación es que por asuntos de hacienda, etcétera, etcétera. Obviamente, eso está causando molestia entre todo el Magisterio Querétano, ya que es pérdida de tiempo, además que se perderá un día de clase, afecta a los alumnos, por ir a hacer el trámite del nuevo plástico en sucursal Bambajío. Otra es que este banco no cuenta con sucursales en todo el estado. Según el gobernador y según Eusebec, que es la CEP de ese estado, dice que sí hay. Ya los maestros dicen, no es cierto, no hay Bambajío en todo el estado. Otra es que este banco no cuenta con sucursales en todo el estado y que cada quien tiene el banco de su preferencia por motivos personales, ya que igualmente es un derecho como trabajador, debido a que tenemos pagos domiciliados, créditos, seguros, intereses preferenciales, etcétera. Se nos comenta que a partir de esta quincena es obligatorio cobrar en este banco y posteriormente cada quien puede hacer la portabilidad de su nómina al banco de su preferencia. La cuestión aquí es, ¿por qué causar esta molestia y pérdida de tiempo? ¿Qué intereses hay detrás de todo esto? ¿Existe algún interés político o desvío de recursos detrás? No lo sabemos, lo que sí es que esto está causando mucha molestia a todo el gremio magisterial de nuestro estado. Y efectivamente, los maestros de Querétaro, no sé si todavía lo sigan, pero en estos días se han manifestado. Se han cerrado UCB, han pedido que les den una respuesta clara. ¿Y qué ha dicho el sindicato? Vamos a escuchar qué ha dicho el sindicato. ¡Ay! No, el sindicato nada más se toma fotos, el sindicato no sube nada. ¿Ven dónde sí debería de haber una manifestación donde tendría que aparecer por quienes votamos el sindicato a dar una postura o al menos a tranquilizar al magisterio? No lo hacen porque el sindicato se aprovecha del docente. Cuando el sindicato quiere algo para él, es cuando les dice ¡Ah! Ahora sí, vénganse, ayúdenme, ¿no? Y ya le avientan un buen dechoro a su pliego petitorio. Pero cuando es algo donde sí le interesa al magisterio, donde quieren una respuesta clara, no, no aparece, ni siquiera saca un comunicado, algo. Aquí varios le han pedido. Falta tu comunicado sobre tu postura del cambio de nómina. ¿Algunos maestros le han escrito? No, no han dicho absolutamente nada. Así la sección 24 del CENTE, este, allá en Querétaro, que no está apoyando a los maestros. Ahora, ¿cuál es la situación? Pues bueno, aquí les platico esta nota de este cuatrín. Dicen, maestros insisten, no permitirán cambio de nómina. Que bueno, ahí está bien complicado como el no permitirlo, ¿eh? Porque de pronto se va a dar como cuando se hizo el pago de tarjeta en Michoacán. Por ejemplo, en el caso de Michoacán, había docentes que todavía cobraban por cheque. Y entonces, este, ellos decían, no, yo no voy a dejar que, este, dejar de cobrar de cheque. ¿Por qué razón? Y de un día para otro fue, aquí está tu tarjeta, ¿no? Fírmale. Y si quieres cobrar, aquí está en la tarjeta. No, no va a ser en cheque ya. O sea, de un día para otro lo sorprendieron. ¿Quieres seguir cobrando? Agarra la tarjeta. ¿No quieres cobrar? Bueno, manifiéstate. Entonces, pues los maestros dijeron, bueno, ya me sorprendieron, ¿no? Aquí, bueno, les mandaron un comunicado haciéndoles esta situación. Querétaro, 3 de octubre del 2023. Maestros pertenecientes a la Unidad de Servicios para la Educación del Estado de Querétaro, UCBEC, bloquearon los accesos a las instalaciones de la dependencia para exigir que no se les cambie la nómina a Bambajío. Bajo el argumento de que no les conviene. Insisten en que se les está violentando sus derechos al no elegir el banco de su preferencia. En entrevista, uno de los maestros afirmó que la comisión que dicen que se les perdonará únicamente por tres meses y después les cobrarán. Esto pese a que el mismo banco brinda el beneficio no solamente a maestros, sino que a todos los usuarios. Una vez que se manifestaron, autoridades de la UCBEC salieron a atenderlos y les convocaron a una mesa de diálogo. Al principio, los maestros propusieron que fuera la misma mesa que ayer dialogó con gobierno del Estado. Sin embargo, volvieron a enfrentarse incluso entre ellos, pues otro grupo argumentó que entraba todos a dialogar o no entraban a negociar. Las autoridades les pidieron que entraran por una puerta y hasta eso les generó conflicto. Volvieron a insistir que si tienen una negativa, se seguirán manifestando hasta que eliminen la nómina de Bambajío. Por lo que su decisión es determinante, no pretenden ceder. Cabe mencionar que ellos mismos reconocieron que los niños a los que dan clases actualmente se encuentran en inactividad. Bueno, los maestros se encuentran manifestando y no están dando clase. ¿Cuál es el problema o cuál fue la situación? Este es el comunicado que les llegó el 27 de septiembre. Les llegó a todos, directores de área de nivel, jefes de departamento, jefes de sector, supervisores y directores. Con el gusto de saludarles, quien suscribe el presente en acuerdo con la subcoordinación de gestión educativa, nos permitimos informarles que con el motivo de llegar a efecto el cambio de banco hacia la institución financiera Bambajío para el pago de nómina de todos los trabajadores de educación básica pública en la UCBEC, hacemos de su conocimiento lo siguiente. El proceso tendrá lugar del 2 al 20 de octubre en 19 sedes distribuidas en forma estratégica en el estado, mismas que se anexan al presente junto con las fechas designadas para cada una de ellas. Asimismo, le describimos aspectos a considerar para el trámite. El horario de atención en las sedes general será de 8 de la mañana a las 6 de lunes a viernes, excepto en algunas de las sedes será de 9 de la mañana a 7 de la noche, con atención solo de lunes y viernes dentro del periodo establecido. Las y los trabajadores deberán asistir conforme el día y sede que la estructura directiva le indique a cada centro de trabajo, se anexa a archivo en digital. Para el día del trámite, él o la trabajadora deberá llevar lo siguiente. INE puede ser original, copia elegible o foto, esta última en el celular. A falta del INE deberá llevar dos identificaciones, que puede ser licencia y pasaporte. A falta de alguno de estos que tengan de los dos y la cédula profesional, esta última que tenga una antigüedad no mayor a 5 años. Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad. Teléfono celular, personal para realizar a través de estas una validaciones bancarias, así como para la instalación de la aplicación del banco. Aspectos a considerar en la sede. Designación de responsable de la sede por parte del centro de trabajo. Este deberá indicar al personal del banco el espacio en el que se ubicarán para atender a las y los asistentes durante el periodo del 2 al 20 de octubre. Habrá un enlace con UCBEC en cada sede y un enlace por parte del banco para que entre ambos enlaces resuelvan situaciones que se presenten en las y los trabajadores. Se les compartirá archivo electrónico con la relación de las y los trabajadores que asisten a las sedes y en qué día. A los enlaces de UCBEC se les hará entrega de una guía sobre los cuestionamientos más comunes que pueden surgir en el proceso, a fin de que se uniformen las respuestas a dar. El banco se hará cargo de llevar su mobiliario y equipo para la instalación de sus mesas de atención, así como sus dispositivos para tema de señal de internet, equipos informáticos para regresar el trámite y para registro de los biométricos. El responsable de la sede deberá destinar un lugar ventilado con iluminación que cuente con instalaciones eléctricas cercanas para que se pueda conectar el personal del banco. No omito señalar que en caso de existir dudas, dirigirse a la Dirección de Recursos Humanos, viene aquí el correo electrónico y los números de teléfono. Firma Francisco Javier Peña Posada, Director de Recursos Humanos. Yo entiendo la molestia porque de pronto tú estás ya de una, pues una manera tradicional, continua con un banco y de pronto llega el estado y te dice, ¿sabes qué? Te voy a cambiar de nómina. Y obviamente hay una molestia porque como dice el profe, hay cosas que ya tenemos domiciliadas o que en automático de nómina pagamos un crédito que tenemos con el mismo banco, o sea, realmente ayuda mucho, ¿no? Pero aquí yo les diría también deberíamos de ir un poquito más allá o también el mismo estado tendría que ser claro el por qué que está sucediendo. Regularmente yo lo que creo que está pasando en el estado de Querétaro es que ellos pidieron este cambio de nómina porque ahí van a depositar de Hacienda lo que llegue por parte de la federación. Tal vez el banco llegó a un acuerdo con el gobernador para tener mayores beneficios y rendimientos en el dinero porque al final una vez que se deposite ese dinero tendrá rendimientos y eso los puede utilizar para otro elemento, ¿no? Al final también el banco gana porque son comisiones, son elementos que lo benefician como banco. Sé que es una molestia, pero es una molestia a la que le podemos dar creo que la vuelta, maestras y maestros. ¿Por qué razón? Ya ustedes tienen el tríptico. Si de plano el banco no les gusta porque no encuentran sucursales por tal y cual molestia pueden hacer un cambio de banco por medio de la portabilidad. En el video que vi, un maestro se quejaba porque mencionaba que les van a cobrar comisiones. Hay que investigar bien eso porque en ningún banco, creo que ninguno, por una cuenta de nómina te cobran comisiones porque estás recibiendo de manera continua tu salario y entonces para que no te cobren comisión debe de existir movimiento en las cuentas. En la página de Bambajío dice aquí, me entré la de nómina, cuenta de nómina, y dice sin cobro de comisiones por manejo de cuenta. Eso es para cualquier persona, no solamente para los docentes. Recibiendo de forma continua tu dispersión de nómina con Bambajío. O sea, si te depositan la nómina de manera continua, no te van a cobrar jamás una comisión. Si cuentas con algún crédito con nosotros o en caso de que tengas activo tu servicio de portabilidad de nómina con Bambajío. El profe menciona que nada más por tres meses se está dando el cobro de comisiones. O sea, le están perdonando a los maestros. Eso no puede suceder. Ahora, repito, chequen el banco. Creo que no es una mala opción. Ustedes van a decidir al final, ¿ok? Entiendo esta molestia y me gustaría que les dieran una respuesta más clara por parte de la autoridad, que eso luego es lo que falta, ¿no? Que nos expliquen a detalle lo que está sucediendo y entonces nada más llega como en forma de imposición. Si de plano no les gusta, recuerden que pueden cambiar de cuenta de nómina al banco de que ustedes quieran. Esto se llama portabilidad. Y entonces se pueden ir a BBVA, a Banamex, a Santander, al que ustedes quieran. Creo que nada más es la primer quincena que te depositen y una vez que te llegue la quincena, tú puedes ir al banco de tu preferencia, que sí es perder tiempo, para hacer el cambio, ¿ok? Tampoco es ahogarnos en un vaso de agua. ¿Estamos de acuerdo? Aquí puedes revisar toda la información en la página de la Conducef. Traté de reír un poquito más allá y dice esta que sacó el economista, esta nota. ¿Qué banco tiene tu nómina? Estos son los mejores evaluados por la Conducef. Viene una tablita, ¿sale? ¿Qué calificaciones tuvieron? Y miren, el Banco del Bajío o Ban Bajío tuvo una calificación primera de 7.8. En la segunda revisión sacó 10. Muchos dicen que quieren estar en BBVA. Bueno, pues ahí tuvo una calificación de 10. Y en la segunda revisión sigue de 10. Aquí pueden ver esta nota. Y como menciona también Yuridia Torres. Las personas que no les gusta el banco donde les depositan su salario, existe la opción de trasladar su nómina a otra institución. Vamos a perder unos minutos de nuestra vida, sí, pero vamos a elegir lo que nosotros queramos. Así que esa sería la recomendación de Soy Docente, pero sí exigir que la autoridad sea más clara el por qué está haciendo de la nada este cambio de nómina y pedir al sindicato que también se manifieste, ¿no? Bueno, hasta aquí la información del día de hoy. Les agradezco por haber visto este video. Los maestros que tienen cuenta con Bambajío, déjenlo en los comentarios qué les ha parecido el banco. Tal vez, maestros, cuando lleguen a este nuevo banco hasta se enamoran de él y dicen mira, si estoy mejor aquí que con mi antiguo banco. ¿Quién sabe? Hay algunos que te dan beneficios en tu tarjeta de nómina, obviamente pagando, que te regresan dinero. Podría ser que sea un beneficio de esos. ¿Quién sabe? ¿Sale? Bueno, hasta aquí la información. Les agradezco por haber visto este video. Dejen su pulgar arriba. Ya hablamos del tema. Suscríbanse al canal y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias.